En mi familia eran cuatro hasta que llegué yo. Algo en sus vidas cambió para siempre. Es imposible que usted esté embarazada. Esto debe ser un virus. Se va a llamar... Paula. ¿Qué soñaste, Paula? Soñé que un carpintero sin cabeza le arrancaba la cabeza a Paty. ¡Qué cabello! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te hiciste en el pelo? Ay, me rabé, Mau, porque me hacía un calor tenaz. ¿Veo? ¿Esa es la gringa que llegó el año pasado? Yo voy a ecuatoriana. ¡No tienes que olvidar ir allá! Está lleno de mafiosos y siempre hay balacera. Un virus tropical.